Cosa que se llama a este parque? Eolipus Pero... Geripache Happy Ratchi Happy Ratchi Música ¡Suscríbete! Estamos en el parque eólico Jepirachi, en pleno desierto de La Guajira. Por allá se ven mucho más y pues la comunidad indígena. Y allá al fondo, el puerto carbonero, más al fondo, detrás del árbol, mucho más al fondo. Por ahí sale todo el carbón del Cerrejón, cerca a Macao.